Doctor, vengo a arreglarme los dientes. Pues siéntese la silla, David, vaya. Tiene la dentadura en mi mal estado. Viene de que sacarle el sitio de dientes. Pero muchas chicas, ¿eso duele? Hombre, me da un poquito de hambre los brazos, pero... soportable. ¿Tiene que le ponga anestesia local? Contate que no me duela, me pones hasta anestesia infantil. ¿Qué? A ver, abrote la boca. Pero no tanto. Pues no tienes que matar las pinzas. Sí, pero yo me quedo fuera.